Se viene una palomera del nano guante del infinito para Cinemex Así es amigos, video rápido para responder sobre un asunto que ha estado surgiendo en las últimas horas Sobre un rumor que me han pedido confirmar o desmentir Y es que varios de ustedes me han mandado mensaje, han comentado o han publicado Sobre si es verdad que Cinemex va a relanzar el guante del infinito como palomera Y bueno señoras y señores la respuesta es sí Así es como muchos de ustedes recordarán Cinemex lanzó dos palomeras en dos años seguidos Para las películas de Avengers Infinity War y Avengers Endgame Era una palomera en forma del guante del infinito, esa versión que utilizó Thanos en color dorado con las gemas y todo eso Pues en este 2024 van a lanzar una nueva versión de este guante del infinito No va a ser la versión dorada que ya todo mundo tiene Sino que en esta ocasión van a ir por la versión del nano guante Ese que fabricó Tony Stark en la película Ese que viene en colores rojo, amarillo o plateado Que primero era de tamaño normal pero cuando se lo puso Hulk era más grande Pero sí, esto es totalmente cierto Al parecer ya están llegando algunos correos de confirmación sobre este artículo en Cinemex O sea que sí, este coleccionable sí va a estar llegando en las próximas semanas No sabría decirles en qué fecha y muchísimo menos cuánto va a costar Pero bueno, lo que todos estarían preguntando es por qué van a lanzar esta palomera ¿Acaso se va a reestrenar Avengers Infinity War? Avengers Endgame? ¿O qué onda por qué van a lanzar este guante? Al parecer es por el 85 aniversario de Marvel Comics Parece ser que Cinemex se va a sumar a esta celebración De hecho algunas marcas van a sacar algunos artículos Como por ejemplo Hasbro va a sacar algunas figuras de diferentes personajes de Marvel Y así otras más Pues Cinemex se estaría sumando a este aniversario No sé si esto también tenga relación con que se cumplen 5 años de Avengers Endgame Y tampoco sé si esto viene relacionado con la venta de estos 5 vasos de Marvel Y Coca-Cola que también va a estar vendiendo Cinemex Eso ya lo mencioné en un video anterior Pero bueno, como sea, esto es un hecho Si van a sacar una palomera del guante del infinito en Cinemex O más bien el nano guante Todavía no hay alguna foto filtrada ni nada de eso No sé qué aspecto tenga Si sea algo similar a esto Que quiero aclarar, esto es un fanart De hecho yo lo hice ya hace algunos años Tomé la imagen de otro artículo Muy parecido a una palomera Pero no, este combo es falso La imagen solo es de referencia Para que se den más o menos una idea de cómo podría ser este artículo Pero bueno, ahí está Palomera del nano guante del infinito en Cinemex próximamente Y también se vienen los vasos de Marvel y Coca-Cola De los cuales ya hablé en un video anterior Si no saben de qué se trata Les dejo aquí en pantallitas finales Un video para que le echen un vistazo Y vean cuántos son los diseños